Este sábado inicia la campaña de los partidos políticos que participarán en las elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral que supervisa el proceso anunció restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Para hacer toda esta jornada no debe pasar más de 200 personas, los dos metros de distancia, al entrar y salir de ese lugar tomar todas las medidas sanitarias para que las personas, los ciudadanos que participen, simpatizantes de ese partido, puedan tomar las medidas necesarias. El Poder Electoral recomendó a los partidos políticos hacer campaña principalmente de forma virtual y quienes hagan actos presenciales deberán durar hasta 90 minutos. Sin embargo, dirigentes de la oposición que quedaron fuera del proceso electoral señalan al partido oficialista de ser el principal organizador de aglomeraciones. Las alcaldías que controlan el partido de gobierno llaman a miles de personas a participar en procesiones y actividades festivas, que es contradictorio. Ahí no hay reglamento, ahí no hay recomendaciones. Por su parte, médicos independientes dudan que se cumpla con el protocolo del Poder Electoral, porque ni siquiera en las jornadas de vacunación se respeta el distanciamiento social. En las mismas vacunaciones vos tenés espacios que no son los adecuados porque tú eres una persona pegada a la otra, es una salvajada. Deberías tener tres metros entre una persona y otra. Sin embargo, el Poder Electoral confía en que su protocolo ayudará al Ministerio de Salud a combatir la pandemia. Donaldo Hernández, Voceamérica, Managua. ¡Gracias! ¡Gracias!